Te presentamos la nueva herramienta exclusiva de soporte total Gino Connect con la que podrás evolucionar tu negocio de carga o de pasajeros a bordo de todas las unidades Gino poniendo a tu disposición esta poderosa herramienta que te permite monitorear 24-7 tu bus o camión Gino en sus recorridos por todo el Perú obteniendo informes y alertas en tiempo real sobre el rendimiento de tu vehículo el comportamiento de tu conductor y mucho más y lo mejor es que todas las unidades facturadas hacia el concesionario desde septiembre del 2023 contarán con este servicio de manera gratuita por los próximos 3 años Gino Connect se convertirá en tu gran aliado y te brindará soporte desde su centro de monitoreo Gino con todo este respaldo podrás tener el control total de tus unidades Gino contando con grandes beneficios como por ejemplo maximizar la productividad y disminuir el costo operativo disminuir los tiempos de parada del vehículo con un servicio de postventa más efectivo monitorear el desempeño de tu vehículo para mejorar el rendimiento optimizar el consumo de combustible e identificar las fallas en tiempo real mayor seguridad para tu operación evaluar el desempeño del conductor e identificar las mejoras de la conducción todos nuestros clientes que adquieran nuevas unidades con esta tecnología tendrán acceso al sistema Gino Connect solo tendrán que aceptar el servicio firmando los permisos que nuestros asesores le solicitan al momento de la entrega de su vehículo y así van a acceder a todos los beneficios que tenemos para ti y lo mejor, este servicio estará disponible desde tu PC o celular completamente gratis por los próximos 3 años desde que finalice el carrozado de tu unidad y tú Ginotero, ¿qué esperas para hacer más eficientes tus unidades Gino? no esperes más y únete a la nueva era Gino Connect Gino Connect